¿Qué tal peña? Iniciamos nueva temporada en la filmo y eso es sinónimo de cambios. Despedimos al gato para recibir al fénix. No sé si lo habéis visto, pero ya lo tenemos ocupando el banner. Y es que el animal totémico que nos acompaña este año está lleno de simbolismos, al igual que lo va a estar este vídeo, donde hablaremos sobre el significado de las flores en Midori. Por si no la conocéis, que sepáis que estamos delante de una de las mayores obras de culto del anime. Creo que su mejor carta de presentación es que todas las copias de esta cinta fueron secuestradas y destruidas por el propio gobierno de Japón y familia. Hicieron tan bien su trabajo que en los primeros años de internet en los foros la gente decía que simplemente era otra leyenda urbana más y que no existió. Y así continuó la duda hasta el año 2005, cuando apareció una copia en Francia. Teniendo en cuenta que se estrenó en 1992, pasó perdida más de una década. La única cinta que sobrevivió y que gracias a internet se difundió fue el montaje del director. Si os estáis preguntando ¿qué pasó con ella? Pues el metraje fue perseguido por ser muy explícito y grotesco, teniendo imágenes que aún a día de hoy siguen siendo bastante perturbadoras. El anime es una adaptación de un manga de Suehiro Maruo, realizado en 1984 y que a su vez está inspirado en una leyenda de la cultura popular nipona de finales del siglo XIX o de principios del 2020 y que tomó relevancia gracias al Kamisibai, una especie de teatro de papel. Bueno, ya centrándonos en la animación. Ambientada en 1880, nos cuenta la historia de una niña que tras quedar huérfana acaba en un show de variedades muy al estilo del clásico Freaks, la parada de los monstruos. Allí conoce a una colección de personajes muy perturbados que la tratan bastante mal. La humillan, la denigran, abusan de ella y hacen que su vida sea un infierno hasta que aparece un misterioso enano que se convierte en su caballero andante. Los dos se enamoran y la muchacha empieza a ver un poco la luz al final del túnel hasta que ya no os cuento más. Lo que sí quiero es haceros un análisis un poco diferente de esta obra, centrándonos en la importancia que tienen las flores como un símbolo que anticipa el futuro de la protagonista, sus estados de ánimo, etc. Normalmente los creadores de contenido se quedan en lo sangriente y desagradable que puede resultar Midori, sobre todo para la gente sensible. Pero yo quiero traeros un análisis simbólico a lo Creeport Gers, padre de la antropología simbólica que proponía que la disciplina debe de centrarse en las diferentes maneras en las que la gente entiende su alrededor, es decir, qué símbolos usan y qué significan. Por si os interesa su trabajo, tenéis la riña de gallos en Bali. Bueno, pues vamos a por ello. Para la cultura japonesa, la jardinería, los bonsais y las flores son algo que se toman muy en serio y donde proyectan una gran cantidad de simbolismo. En el cine nipón, el tema de las flores es un elemento bastante recurrente. Hay otras películas donde también la camellia se asocia con un presagio de muerte, y os lo digo, no son pocas. Por poneros un par de ejemplos, tenéis Lady Snowblood, donde la protagonista antes de entrar en combate recoge unas camellias anticipando que el campo de batalla se va a llenar de sangre. O en la cinta de 1963, Yayuno Seizum, que en España se tradujo como la juventud de la bestia, del gran Seijun Suzuki. Mmm, en este clasicazo del cine japonés, las flores representan la muerte, como en esta escena donde la camellia aparece sobre un maletín. Un hombre espera para conocer quién lo intercepta. Ahí la planta nos señala una trampa mortal. Además, no es algo residual. Durante todo este metraje encontrarás más ejemplos que llegan incluso a los títulos finales. Y algo similar ocurre con Midori, pensémoslo un poco. No es gratuito que la cinta se subtitule La niña de las camellias, y es que la flor tendrá un papel trascendental. Y no es el único vegetal protagonista. La flor del cerezo también aparece muy recurrentemente. Sin ir más lejos, en los créditos iniciales, el título del film aparece rodeado de sakuras, nombre japonés de estas flores. Y eso es algo paradigmático. Uno espera que justamente sean las camellias las que acompañen como fondo. Lo que ocurre es que el autor nos está diciendo que va a haber un contraste simbólico, y nos adelanta el peso que tendrá esta pareja de flores. Vamos, que el creador nos está lanzando un guiño sobre la importancia que tendrá la botánica en este film. Otra pista de eso la encontramos en los rótulos. El metraje está dividido en cuatro partes. Prólogo, canción primera, canción segunda y canción final. En todas ellas está la presencia de dos flores. El sakura, o flor de cerezo, y las camellias. Pero, antes de seguir con el análisis, detengámonos un momento en el valor simbólico y lo que significan para la cultura nipona estas dos plantas. La flor de cerezo, o sakura, representa lo fugaz de la vida. Y es que solo florecen una vez al año, al comenzar la primavera y durante un mes. Por eso se la asocia con lo efímero y con la mortalidad, por su corta duración. También es un símbolo de los samuráis, os explico. La sakura es delicada y con el viento enseguida se cae. Así se puede disfrutar de su belleza y al caer en su plenitud no da tiempo a verla marchitar. Deja que te explique. Las aspiraciones de un samurái eran morir en su mejor momento, durante la batalla, y no envejecer ni marchitarse, como tampoco se marchita la flor del cerezo en el árbol. Además, los pétalos al caer recuerdan las gotas de sangre. Bueno, centrándonos en la pere y sobre lo que os he comentado, que el nombre de Midori se acompañe de la sakura nos invita a pensar que la vida de Midori será breve y también funcionará como símbolo de esa inocencia perdida. Por otro lado, la otra flor que destaca es la camelia. Cuenta una leyenda japonesa escrita en el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, titulado Kojigi, que significa algo así como el libro de las cosas antiguas, que Susanowo o Susanu, dios del viento, la lluvia y los huracanes en la mitología japonesa, venció a una serpiente de ocho cabezas con su espada. Después se acercó a una princesa y pidiéndole matrimonio, apoyó su espada ensangrentada en la hierba, que se tornó roja. De esa mancha apareció un arbusto con camellias y su característica era la de no perder los pétalos, sino desprenderse completamente de la planta al marchitarse. Fijaros en el contraste que hay entre estas dos plantas. Aparte, fijaros en esto, es interesante porque los catalanes tienen una leyenda parecida sobre San Jorge y el dragón. De la sangre que brotó del dragón, después de que el santo acabase con su vida, salió un rosal. Por eso, el día de San Jordi, se regalan rosas. Es curioso ver como culturas aparentemente no conectadas comparten la misma simbología mitológica. Reptil, sangre y princesa son comunes en ambas historias. El Tsubaki, que es el nombre que recibe en Japón esta planta, se asocia con la humildad y el amor perfecto, porque sus pétalos nunca se separan. Recordad que se marchita sin deshojar, y por supuesto, se la asocia con la sangre. Y bueno, aterricemos estos conceptos sobre la historia. Todo está plagado de alegorías florales. Nada más empezar la película, nos encontramos con Midori vendiendo en la calle Camelias. A última hora, aún no ha conseguido colocar ninguna. Uf, eso tiene muy mala pinta. Todo está feo hasta que aparece un hombre que le tiende la mano ofreciéndola a un hogar y que le compra todas las flores. Realmente, esta escena anticipa lo que se viene por delante. Ese señor le está ofreciendo una propuesta envenenada. La engaña con la falsa promesa de ayudarla, aunque lo único que quiere es llevarla al circo que dirige para ponerla a trabajar de una manera muy barata. Que adquiera todas las flores es una metáfora de que está comprando su inocencia. Y no solo se usa en el anime para mostrar los acontecimientos de una forma anticipada, también sirven para hablarnos del estado anímico de Midori. Siempre que aparezca sonriendo o disfrutando de la vida, llevará flores de color amarillo, o incluso, en sus mejores momentos, se revolcará sobre un manto de brotes amarillos. Para la cultura japonesa, el amarillo está relacionado con el emperador, al que apreciaban mucho. No es fake. También se relaciona con la sabiduría, con el buen camino, es decir, proyecta valores positivos. Justo por eso, Midori se acompaña de ese color cuando está contenta. Y también relacionado con lo pasional, tenemos al enano. Este personaje no aparecía al inicio con una flor en el pecho, hasta que comienza una relación con Midori. Así, el autor nos está dejando una imagen de la unión con la niña de las camellias. Y fijaros en esta misma escena. En el gorro de Midori, también aparece una flor amarilla, es decir, ella está feliz. Y siguiendo con esta hermosa y romántica historia de gente que se lleva 50 años de diferencia siendo ella menor de edad, está una de las escenas finales. Aquí tenemos a la pareja, decidiendo empezar de cero. En ese momento, comienza a caer una lluvia de flores de cerezo. Con lo que ya hemos explicado qué significa, os podéis hacer una idea del terrible simbolismo que esconde una escena tan poética. El autor nos dice que se avecina una ruptura. Recordad, los pétalos cayendo sueltos implican separación y la flor representa el sacrificio y lo efímero. Algo va a pasar que sea muy trascendente y que además no tiene nada de buena pinta. Existen muchos más ejemplos simbólicos donde las flores nos están contando cosas, convirtiéndose en el principal elemento narrativo, como puede ser el momento en el que Midori descubre que su madre no está viva. Si os fijáis está rodeada de camellias, que ya sabéis que se asocia a la sangre y de nuevo nos anticipa un hecho traumático. Y por si acaso creéis que eso son las divagaciones de Feo, cuando el anime salta a créditos sabéis de qué habla la canción final. En efecto, de flores. Y como podéis leer, de otros elementos que también hemos tratado en este análisis. Y ya saliéndonos de este plano simbólico al más puro estilo Clifford Girls, vamos a continuar. La historia de Midori es algo que, al igual que el mito de San Jorge, se encuentra latente en nuestro imaginario colectivo. Para Europa, tenemos una narrativa similar que es el de la niña de las cerillas. En ambos casos, nos encontramos con una historia sobre niños abandonados que terminan muy mal. Son relatos que nos hablan de la desprotección de la infancia. A todo esto. Kaurismaki tiene su propia versión de ese cuento de Hans Christian Andersen, donde siguiendo esa línea de relatar los problemas de los más pequeños, hace un recorrido por las penurias, las malas condiciones de vida y las angustias existenciales de la clase obrera finlandesa. Y ahora que lo pienso, Colombia tiene La Vendedora de Rosas, que al fin y al cabo es también la misma historia. Pero formato drama latino. Bueno, ¿qué os voy a contar? Todo mi apoyo para Colombia, que está además ahora mismo con una lucha por la reforma fiscal. Fuerza, Peña. Y entrando un poco más en los detalles de la producción, os puedo decir que la cinta desde el principio le acompañó un halo maldito. Nadie se quiso hacer cargo de su producción. Todos los posibles inversores vieron lo arriesgado que era llevar esta historia de la niña de las camelias a la gran pantalla. Por eso, finalmente acabó siendo un proyecto muy personal, donde prácticamente todo este trabajo está realizado por un mismo animador. El tipo, llamado Hiroshi Harada, se obsesionó con terminar esta obra y a falta de apoyo económico decidió hacer el mismo casi todo, trabajando los fotogramas uno por uno y llegando a dibujar un total de 5.000 planos. Para que os hagáis una idea del esfuerzo que supuso, tardó 5 años en terminar la animación. Y ya que estamos hablando de Harada o de Harada, este autor permaneció bajo el anonimato durante mucho tiempo utilizando seudónimos como Hisari Etsu, en parte para que no se asocie su persona real a la obra. De su filmografía me gustaría destacaros su primer trabajo titulado de Dead Lulaby, o bueno, la canción de cuna de la muerte, y que profundiza en el peliagudo mundo del maltrato escolar. Algo que ya hemos visto en este canal a través de la animación de King of Pigs, solo que en este mediometraje se alternan imágenes reales, dibujo y animación para presentarnos una crudísima historia de un chico que sufre el abuso de sus compañeros de clase. Esta cinta tal vez no alcance el nivel de dureza de Midori, pero también es bastante cruda. Y más teniendo en cuenta un dato, y es que este trabajo tiene un toque autobiográfico ya que Harada, desde niño, fue víctima del bullying. Y ahora reflexionemos sobre algo. Midori es una cinta de culto por muchos motivos. Para empezar, por tener un riquísimo universo simbólico, pero sobre todo, no nos engañemos, es recordada por tal vez ser la cinta anime más gore y salvaje de todas. Y aquí viene lo bueno. Para conseguir ese título o ese honor, no tuvo que valerse ni del terror, ni de la fantasía, ni de la ciencia ficción, simplemente hizo una lectura salvaje de la realidad. Y es que el ser humano puede ser más peligroso que la peor pesadilla. Por cierto, en 2016 se realizó la película con actores y, bueno, no llega a ser una gran cosa, pero vale la pena revisionarla solo por ver cómo se las ingeniaron para pasar esas imágenes tan explícitas al mundo real. Aparte, está contada de otra manera, desordenaron los actos para meter algún que otro flashback y así se mantiene un poco la sorpresa. ¿Y qué más os puedo contar de este metraje? Pues que mostrar ciertas imágenes de esta película a día de hoy sigue siendo motivo de censura. Mirad, aquí en YouTube, hablar en profundidad sobre ella puede suponer meterse en graves problemas. Bueno, igual hablando de florecillas, ¿no? Pero si te metes a analizar la crudeza que tiene, fijo que vas a tener problemas. Y si no me creéis o que hace el caso de DieFwan, que con casi 100.000 suscriptores y una longevidad de más de 10 años, fue eliminado hace unos meses sin strike, así, pam, directamente. Anime maldito, sin duda. Eso sí, la plataforma tiene doble rasero, por eso podéis ver la película desde aquí. Y espero que este caso tan injusto nos sirva para reflexionar sobre los arbitrarios que son los bots en YouTube. Y como este vídeo va de símbolos, quiero señalaros que este, como os decía al principio, es el primer vídeo de la nueva temporada de la filmo. Cumplimos años el día 24. Hemos cambiado el tótem. El año pasado nos acompañó el gato y se despide para dar paso al fénix, un animal con mucha carga simbólica. Él resurge de las cenizas, como lo hizo este canal, que gracias a la peña volvió del más allá youtubero. A toda la gente que estuvo allí apoyando, os doy las gracias. Terminamos la temporada gracias a vuestra lucha. El animal totémico de este año está dedicado a la peña que nos devolvió la vida. Y ya solo me queda recordar a los patreons, muchas gracias. Y a Kilo, gracias extra, por hacer la miniatura del vídeo. Además, ayer fui a las 4 de la mañana a decirle, oye, que he cambiado el motivo del vídeo y ya no es el mismo guión, ¿me podría renovar la portada? Y siendo las 1000 de la noche, agarro y me dijo, claro, no hay ningún fallo. Así que Kilo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ya no hay mucho más que decir. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.